Hoy se inició la apertura de las ofertas técnicas para la construcción del Polideportivo Bicentenario 18 de Septiembre, en el que se ubicará en el sector del gimnasio 18 de Septiembre, junto al primer centro de estimulación temprana del país y de Sudamérica. El Ceremo de Obras Públicas Juan Francisco Miranda dijo que la inversión de las obras bordea los 3.000 millones de pesos, y se utilizará para dotar de un espacio deportivo que estimule tempranamente a los niños y niñas que son atendidos por Junji y la Fundación Integra. Y explicó que la obra es emblemática para el Ministerio de Obras Públicas, dado que se realiza con una nueva modalidad, la que se demuestra en que el proyecto se podrá iniciar durante los próximos dos meses, a diferencia del normal desarrollo de los restantes proyectos, para los cuales se hubiese realizado una etapa de diseño que demora un año, para luego recién ejecutarla. Esta es una etapa importante de un proceso, de un proyecto emblemático para el gobierno de la Presidenta Chelet, y sobre todo para el gobierno regional, porque es el inicio de la licitación para la construcción del primer centro de estimulación temprana a nivel país, y sobre todo a nivel sudamericano. Centro de estimulación temprana que va a estar aquí en Peno Barrio, 18 de septiembre, junto al polideportivo que se está construyendo y se va a construir en términos de emplazamiento de infraestructura deportiva de cancha. Hay que considerar que en la apertura económica se presentaron tres empresas, sabiéndose el próximo 15 de septiembre quién se adjudicará la licitación.